hola hola amigos como están espero que estén súper bien sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo de free el día de hoy tenemos un nuevo evento se trata de la nueva ruleta de suerte donde puedes conseguir un descuento de hasta 9 diamantes vamos a ver todos los premios que está disponible en este evento como premios principales tenemos esta skin de monsei ahora aquí miren amigos esta skin ya salió anteriormente y hoy tenemos de regreso también tenemos la de chica paquete voluntad platino miren nomás estos dos premios son de colección monson oraki además tenemos otros premios como por ejemplo esta skin paquete poder persa si no me equivoco estos estaban regalando hace tiempo y hoy está de regreso pero puedes conseguir con diamantes también tenemos esta para el cló cajas para evolucionar las armas miren y también tenemos toque del hiper libro revolución vamos a conseguir esto amigos me interesa esto para conseguir la thompson vamos a revisar los demás premios a ver tenemos este paquete estilo de la fortuna miren nomás por acá tenemos el emote ridículo interesante skin de jeep rompecabezas miren está muy bonita está y este mote que yo ya tengo ahora sí vamos a ver si sacamos un descuento de nueve diamantes para conseguir las cajas me interesa las cajas de hiper libro revolución puedes conseguir 5 a ver vamos a probar nuestra suerte hay amigos yo pensé que sacaba un descuento de nueve diamantes en unos instantes pensé que sacaba un descuento de 9 diamantes pero me volvieron a trollear miren nos dieron un descuento de 60 por ciento el peor de todos este era el más bajo amigos miren y vamos a comprar obviamente estas cajas del hiper libro revolución me interesa vengase para acá nos dieron 32 estuvo bueno y ahora otra vez vamos a ver cuánto de descuento logramos sacar un descuento de 75 por ciento y no me interesa ninguno de estos premios bueno amigos es así como logramos sacar el peor descuento en la ruleta de la suerte no se olviden de suscribir y dejarme su like vamos a revisar si completamos los toques para intercambiar con la thompson vamos aquí al hiper libro revolución a ver vamos a ver no falta todavía amigos faltan 21 tokens para poder intercambiar con esta skin de thompson bueno amigos eso sería todo nos vemos hasta la próxima no